Hola chicas yo soy Lisbeth Aranda y les traigo este tip de moda porque los botines hacen un viaje hacia el pasado muy al estilo ochentero los botines se vienen con el tacón cono y con mucho brillo así que a divertirse con eso en los pies y 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